Ciroelax, el laxante 100% de origen natural, presenta. Nueve de la mañana con 21 minutos, Jorge Lozano, ¿cómo estás? Encantado de saludarte esta mañana, querida. Igualmente. Con un tema interesante el día de hoy, es que de todos los tipos de personas con los que nos podemos topar, hay uno en particular que es quizá el tipo más venenoso. Y esa es la gente envidiosa, de eso lo voy a platicar el día de hoy. Hay gente que lo envidia, que la envidia, y usted ni idea tenía. Que cada paso que da se lo tienen checadito, que ve a su familia, ve su trabajo, ve cómo lleva su vida y no se alegra con sus triunfos. No, se muere de ganas de verlo fallar. Gente que tiene deseos de que a usted le vaya mal, y uno se pregunta, ¿es personal? ¿Le hice algo a esta persona? ¿La ofendí de alguna manera? Y la respuesta más común es, por supuesto que no, son personas que viven de la envidia pura. Gente que piensa que usted no tiene derecho a ser más feliz que ellos, que no se merece lo que tiene, y constantemente le va a meter el pie para dificultarle el camino. A veces es gente que ni siquiera la conoce, gente con la que trabaja, amistades de toda la vida, o inclusive familiares. La envidia es como agua con aceite. Aunque intenten esconderla, siempre termina flotando. Hay muchos y muchas que tienen un talento para oler a los envidiosos a kilómetros de distancia. Fíjense, en una conversación, en una palabra, en una frase, detectan el veneno. Dicen, aquí me huele envidia, y no es de la buena. Si usted conoce gente que vive prisionera de la envidia, hoy le comparto tres consejos, tres deseos para un envidioso. El primero, que el brillo de otros no los encandile. Hay quien dice, si viajas, no le cuentes a nadie. Si te va bien, no le digas a nadie, porque la gente es muy envidiosa. Oiga, pues, ¿de qué se trata? Sin duda hay que ser humildes, pero no agachados. Disfrutar lo que uno logra es motivarse a lograr más. No limite su brillo, porque opaca a unos cuantos. Si su éxito los inquieta, es porque va en la dirección correcta. Número dos, que la vida les dé puntería. Fíjense que en vez de estar volteando a ver lo que otros tienen, se concentran en lo que a ellos les falta. La gente no progresa porque está distraída midiéndole el progreso a otros. Quien dedica su tiempo a superarse, pocas veces tiene tiempo para compararse. Número tres, que llenen sus vacíos. La envidia es producto de frustraciones. El envidioso no sabe lo que quiere hasta que se lo vea otro. Y si no pueden obtenerlo, intentarán desacreditarlo. Deseeles que se encuentren a sí mismos y no a través de los gustos de alguien más. La gente lo amará por lo que es y a veces lo odiarán por la misma razón. No deje que los malos deseos de otros distraigan su camino. Usted no puede controlarlo. Viva feliz, se lo merece. Y es lo que más le duele a un envidioso. Y si la envidia mata, no queda más que desearles que en paz descansen. Ahí le dejo este comentario. Esta paz que también hace falta. Claro, definitivamente, querida. Gracias, como siempre, Jorge. Nos vemos mañana con otro comentario de vida. Quédese con nosotros. Esto es Telediario Matuti.